La Fundación Contigo Oaxaca Asociación Civil se reunió con autoridades municipales, universidades, empresarios y otros sectores de la sociedad para impulsar la caravana por la prevención del delito y la salud en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados. A decir del presidente de la Fundación, Ahmed Duran García, la prevención del delito en el combate a la delincuencia es primordial a fin de lograr una sociedad más segura. A la fecha, el número de delitos de diversa índole van a la alza, tan solo los robos a casa habitación, generando un clima de inseguridad que tiene como principal detonador la falta de oportunidades laborales, entre otras, señaló. Nos hemos dado cuenta que las incidencias han sido, el crecimiento del delito ha sido de manera, uno, exponencial y dos, ha sido parejo. O sea, no existen colonias más inseguras que otras ya, ahora ya te encuentras robos de casa habitación en la colonia Reforma, en San Felipe, en el ejido Guadalupe, cosa que no se daba hace cinco o diez años y eso tiene una gran explicación. La explicación es que la ciudadanía en general se encuentra con una falta de oportunidades, una falta de oportunidades de empleo, de empleo bien remunerado, de productividad, de trabajo. Un tema prioritario para la prevención del delito es la educación, tema que la asociación aborda a través del trabajo para instalar bibliotecas actualizadas y con acceso a la tecnología, así como incentivos, becas y reconocimientos, a fin de que la educación dote de valores a los niños y jóvenes. Porque la educación no solo te enseña cuestiones prácticas para un trabajo, te enseña valores. Los valores son fundamentales para todo este proyecto de la Fundación Contigo Oaxaca. Los valores tienen que ser uno de los ejes rectores. Lo que mencionábamos es que cuando las personas pierden los valores de la honestidad, los valores de la tolerancia, los valores de respeto ante la sociedad, la sociedad se corrompe. Entonces, eso es parte de los ejes que vamos a atacar en la parte de educación. La caravana incluye conferencias en las instituciones educativas abordando temas como el bullying, la drogadicción, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, por mencionar algunos. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias por ver el video.